En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir Que comience la tanda de la cuarentena Si wake up to a nearby with her nice Just one dose and wish a exercise Just one dose and wish a exercise Just one dose and wish a exercise Si wake up to a nearby with her nice She means a rebel, says she's stressed So make you found some S.E.X. I just love it, dem a repress Dem you say ya we have the best That's why galas still caught my home and a blow up my phone Cause she want the vitamin S Galas smoke my cigar and a run down my car Cause she want the vitamin S Galas hand-button her skirt and a papa a shirt Cause she want the vitamin S Galas take no less cause it could be stressed Dem want them vitamin S Gal in a heat Galas want a nim gone a street Frustrated so she a kiss her teeth Don't worry you self-lead If him no deal go just call me and I will treat Me alone love you make you feel so sweet Play now you hear and massage your feet One dose three times a beat And that phone make you feel complete Believe it all up Everybody don't say good to the idea Get nice when you feel like You're sexy fella You're sexy fella You're sexy fella Digi 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 ding Digi 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 ding Digi 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 ding 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 Well if a galatec woman in a one night then we do She's a hoe If she a clean up the hole at the neighborhood then we know She's a hoe If she a walk and a sell from hotel to hotel we know She's a hoe If she a one night stand take everybody man 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 no no to that car we don't know She's a hoe She's a hoe Ya hide again cause everybody know She's a hoe She's a hoe She's a hoe So you see me spot up and it never is bring a show She's a hoe She's a hoe Ya hide again cause everybody know She's a hoe She's a hoe She's a hoe All of the youth em in at the street though If she's a hoe She's a hoe She can't see my dream When she's a hoe 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 Let's go Do you see me? Sheetin types on house She's a hoe Y la guardia, y la guardia Y la salida, y la heart full Ya ma' me get awful Like them on the dance hall get drop full Me started here with a flash Canberry with ice in a glass At the light there find me me lost Buy me one a liquor can me and me one boss Drink me junk, that's me end up After the floor, let me move to the court Tell the bartender the billy restart Who can not throw up me, you's wash off me out If you hide and dream, then you must stop I'm drinking, y la'm And Red Bull And you see you let me heart full Ya ma' me get awful Like them on the dance hall get drop full And I'm around And Red Bull And you see you let me heart full Ya ma' me get awful Like them on the dance hall get drop full You know what I'm drinking Happens on up to see in my cup of what you're thinking Everyone is a star, we live like kingpin Some time in middle with a potty are a slim thing Now stop drinking How much you no drink, full of rain Whooping down Oh seiま' Bartini Lord of mercy Oh, 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 eh, eh It's not the first, not the last So much pretty girl I pass And holding out is such a task That's why me I say it's from me at Oh, Lord, don't let me cheat on my girlfriend Cause as far as I can see She loves only me Oh, Lord, don't let me cheat on my girlfriend But, Lord, if you can stop me from cheating Just don't let me get caught Don't let me get caught Don't let me get caught So hope I don't get caught So listen to me now It's such a sticky situation No promise my girl, she only look in her direction But everywhere me tell me, see her next one I'ma party a two weeks and I'm party attention I don't wanna give me girls what they want My lady says I'm wrong But she wouldn't understand me I don't wanna lie But I don't want to cry I'm so very weak inside Oh, Lord, don't let me cheat on my girlfriend But as far as I can see She loves only me Oh, Lord, don't let me cheat on my girlfriend You love me, I don't want to cry 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 Before I leave, I don't want to cry Before I leave, show me your girl Talk like you never, call it blue hair You can be in the shower We can dry up in the covers And take advantage of each other Before I leave, yeah I don't want to cry I don't need my cup of coffee You motivate my body Just slip into something naughty Oh, I leave Hey, hey Come around, you leave Feel me again Capture the moment So whatever is You don't want to cry It's all we can Don't let me cheat on my girlfriend Before I leave, yeah The quarantine Let me start with you Brutal Baby girl, I love you so I will never let you go Never seen a girl like this before I just wanna let you know, baby That you were beautiful to me Now you are one Mario Now you are one Carigo Never seen a girl like you before I just wanna let you know, baby Yeah That you were beautiful to me See many men am a toast to you But I'm the only one for you The love you need I will give to you More than any man can give to you, baby Cause you were beautiful to me I know many guys them loving you But I'm the only one for you See all the love I will give to you More than any man can give to you, baby Yeah, yeah Cause you were beautiful to me Beautiful to me Yeah Yeah La banda de la cuarentena 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 Marchito, baby Y yo de bobo creyendo en ti Yo era ese marido Que todo la complació No sé cómo usted no valoró Lo que yo hacía por vos, baby Yeah, yeah Y yo de bobo creyendo en ti Y tú pensaste que moriría Y yo soy más atuto que tú Ya yo sabía que eso venía Pa' tu amor yo compré una taúd, baby Yeah Y yo de bobo creyendo en ti Ay, no, tú pensaste que moriría Y yo soy más atuto que tú Ya yo sabía que eso venía Pa' tu amor yo compré una taúd, baby Yeah Y yo de bobo creyendo en ti Mira, mami, si no te importa A mí tampoco Ya yo cicatricé ese pedazo roto Y en mi corazón nunca aguanto odio Solo nueve días duró un venorio y sin té Así como mi no se fue Fue porque Dios escuchó cuando implore Que mi anabez más Que me cuida la piel Y que me cuida la lento de ti Mr. Flavor Pondinasta Another one Give it to them Nayoka Mr. Ruth by Mr. Flavor Pondinasta Baby Nayoka, I want to know what's up Your honey party, my number one in town Ifu kukinaku, kukopikinaku Anywhere she enter, baby, they cost a salat Hey, hey Baby mo, ayoka Sweetie mo, ayoka Honey mo, ayoka Baby mo, ayoka African Flamingo Ayoka Rua yana piyoku Ayoka Uwabu wa chuku Ayoka Electric fire, lady Ayoka Fire, baby, fire Ayoka I love the way you hold my hands I'm dripping Believe me The way you take me the day Girl, it be like Seyadimaru The way you carry me play God, it be like Seyadimaru Yeah, yeah You banal me up, oh Everyday you banal me up, oh Yeah, you banal me up, oh Anytime I look at you, you banal me up, oh Yeah, you take me up, oh The way you want, you take me slow Yeah, I killin' me, oh So the things that you do, you want She like the way me up, they go faster Any time I call her, so she must answer My baby, what's up, yeah My baby, what's up, yeah She like the way me up, they go faster Any time I call her, so she must answer My baby, what's up, yeah So my girl, you what's up, yeah Take it all up, bend it down for me Give me your love the way you bend it down for me Take it all up, bend it down for me 12 13 14 15 16 16 pues 16 16 ¡Suscríbete! 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 So get out of all the way you blow my mind Hold me tight and be nice Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Just come to me and see you got sweet and blue Are you ready for it? Come on, come on, come on All night we chame Come on, come on, come on Get out of all the way you blow my mind Hold me tight and be nice Let's begin La banda de la cuarenta Yeah, so get out of all the way you blow my mind Hold me tight and be nice DJ Sergio Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Just come to me and see you got sweet and blue I'll be in a sweet time for love One more night we chame Yeah, yeah Yeah Yeah, she feel like a mango She play the thing like a mango Yeah, ma da gang and don't know Oh, she clap the thing like a go-go Dad Say what you say, what you say, what you say Say, girl, what you cook my way What you do, what you do, what you do I must get through Girl, roll up your way, show me that wine Turn around, girl, don't be shy Hello, 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 hello Yeah Yeah, so get out of all the way you blow my mind Hold me tight and bring that wine Hello, 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 hello La 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 Are you ready? Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? No, I don't know No, I don't know Mind it up, baby Mira, I don't know Don't know No, I don't know It's like when I get it Big time for love Big time for love Big time for love Australian Big time for love Excellent Excelente ¡Suscríbete! 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 You got me going crazy You turn me on, turn me on Let me jam you You got me going crazy You turn me on, turn me on When I get on I go with me tonight When she takes a man, man I go fight Me don't see that we punk on that's right But I come play with I fight When I'm on the ground, I bump a cock sky When it all on me, got my python Hollering for mercy Then I whispered in the ring so it went harder And then she said to me Boy, just push that thing I'll push it harder back on me So let me hold you Girl, caress my body You got me going crazy Oh, no, no, no Oh, no, no Don't stop blowing up on me Any hope you want, you can wind on me Tula, hit balabop, hit balabop Tula, hit balabop, hit balabop Don't stop giving up to me Any hope you want, I'll give you baby Tula, hit balabop, hit balabop Tula, hit balabop, hit balabop I found my East Indian beauty When I see beauty boy, she is a beauty Call me in her eyes, difference when she smile Waistline is alive, she could be my wife Roll it now, show them the motion Bright my sky with your love and devotion First, girl, roll the bumper round Yes, girl, to you it all belong Roll it all, roll it all for me That's how it's meant to be, my baby Beautiful baby That's right, the limit for us, baby Without you by my side, I'm lonely So give me your love Don't stop giving up to me Tula, hit balabop, hit balabop Tula, hit balabop, hit balabop Don't stop giving up to me Any hope you want, I'll give you baby Tula, hit balabop, hit balabop Tula, hit balabop, hit balabop Can't stop publishing you in me Put the rug on, put the rug on Llevo a mí y a los reyes Volar a Mercy, sin ti no sé qué hacer Te necesito y no quieres volver Volar a Mercy, sin ti no sé qué hacer Te necesito y no quieres volver Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Y yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Estoy a punto de enloquecer Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Y yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer Estoy a punto de enloquecer Chica, 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 quiero que vuelvas ahora mismo Porque esta vida sin ti es como un abismo Te quiero, te necesito y me estoy muriendo Chica, regresa por favor Con, 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 veta, vuelo en avioneta Yo mientras tanto ando en mi patineta Me paro, me siento como mi bicicleta Chica que vuela, yo le porto la aleta Por eso digo Sin ti no sé nada, oye baby 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 ese amor quiere estallar hay que darle duro Hay que darle duro, hay que darle duro, hasta por el... Porque yo tengo una novia y con ella yo quiero estar... Chilililibombom, chilililibombom, chilililibombom Cuando yo la veo yo empiezo a cantar Chilililibombom, chilililibombom, chilililibombom Te quiero contar, que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere estallar Y es que la quiero, yo la adoro banta Y es que soy necio, el necio vence o cansa Delantando de tollo yendo hablar de sacral, ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos Ajén, delantando de tollo yendo hablar de sacral, ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos Pantanaco, chame, vamo' mas, buscate otra mujer Y no puedo llegarle a tollo por su querer, ella no te quiere o es que no puedo esperar Su padre y su madre no quieren entender, aunque visitan no vas a poder Por favor hazme canciones, delantando de tollo yendo hablar de sacral Y es que no se quiere entender eso Estoy dedicado para todas las chicas que son cementerios Que le gustan botar babies, te gustan matar babies Mami no lo hagas man Y es que déjalo nacer No importa lo que quieran, la gente es decir, mami sea lo que seas tu bebé No importa lo que quieran, la gente es decir, mami sea lo que seas tu bebé Escúchame mi amor, no lo hagas Te acuerdas cuando gozabas, claro que sí, cuando estabas de fiesta Escúchame mi amor, no lo hagas Te acuerdas cuando gozabas, claro que sí, cuando estabas de fiesta Se llama bebé, 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 bebé Tu bebé, 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 bebé No importa lo que hablan, no importa lo que dicen Si es tu bebé, te adorase No importa lo que habla, no importa lo que dice Si es tu bebé, déjalo nacer Si es un bebé, déjalo nacer Son dos bebés, déjalo nacer Son tres bebés, déjalo nacer Cuatro bebés, déjalo nacer Como le encantas hacer y te gusta el hoy Te pasa lo que pasa y no sabes qué hacer Si no sabes qué hacer y te hace lo que sé Oye mi amor, no lo pongas a hacer El amor es dulce, el amor es fiel Cuando ves agrio, tienes correr Si es un bebé, déjalo nacer Son dos bebés, déjalo nacer Son tres bebés, déjalo nacer Son cuatro bebés, déjalo nacer Dime qué has hecho mi amor, qué hiciste mi amor Qué ha sido para mí, solo van los en todos Cuando viene elito, cuando viene elito Siempre viene elito Cuando viene elito Lito, 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 lito Cuando viene elito Cuando viene elito Siempre viene elito Cuando viene elito Sacú de fifí Ella me dijo que me quería Y que nunca me dejaría Ahora mi chamo me encuentro Solo en tremenda melancolía Y ahora grito Tú no vales la pena Ya no te ves tú ni buena morena Tú no vales la pena Ya no te ves Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 Dale movimiento, te tiene sabia, la pongo en paca. Ella lo queja como el humo de la baixa. Te tiene sabia, la pongo en paca. Ella lo queja como el humo de la baixa. Ella dice que está loca, pero no se lo que ponga la onda. Cuando tú una baila, la luna, la luna. Y la pongo en paca, la luna, la luna. Pa' las que lo bailan cruel, las que con su pompe y lo tiemblan cruel, lo que ellas pidan, pureza es. Es hora de proceder. Pa' las que pidieron una plena, pa' los diyoki que la suena. Pa' las que saben que tan buena, pa' la chinita la blanquita y morena. Pa' las que pidieron una plena, pa' los diyoki que la suena. Pa' las que saben que tan buena, pa' la chinita la blanquita y morena. Este disco es pa' que tú le de un pulo mil veces. Pa' las que lo bailan y se lo merecen. Tanto movimiento, mi mente entorpece. Solo siente el bajo y el ritmo obedece. Tú no eres jamaicana, pero lo pareces. Tan exisita, uy, que me apetece. Tu flow enloquece y me enriquece. Y tu pompe les embelece. Pa' las que pidieron una plena, pa' los diyoki que la suena. Pa' las que saben que tan buena, pa' la chinita la blanquita y morena. Pa' las que pidieron una plena, pa' los diyoki que la suena. Pa' las que saben que tan buena, pa' la chinita la blanquita y morena. Otras se enfurecen porque tú lo tienes todo. No, 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 no. Chau! Oh, fuck, me head is like me need a panadol I know everybody like, pay yo, they have a canal Don't go to my mind, twist up your spine, shake your behind Your body perfect, walk up as best, wonderful Boy, you know me look sweet, I'm coming to beat Oh, yeah Sexy, 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 sexy Nuestro daño me voy sin hora Siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te deje sola Y me quería decir más Pero si me hace daño me voy sin hora Siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te deje sola Y por eso te vení que lamentar Qué mal cuando aparecen los celos Y se vuelve malo lo que antes era bueno Y que mi otra mitad, esa vaina pa' qué Si yo estoy entero y no me gusta perder Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie De nadie No quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie Yo vine solo al mundo y solo ando Tú te enamoras de mí dime desde cuándo Si de eso es que yo me estoy cuidando Nunca me enamoro pero vivo enamorando Hay corazones que son falsos Por eso me mantengo y tanto alejado de las cosas malas Me gusta la vida sana, vivo el momento y más nada Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie De nadie, no quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie Tiempo de pique El pueblo está bien cabreado Este es negro Esta es la canción del su madre Dedicado pa' los su madre Pa' que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre Esta es la canción del su madre Dedicado pa' los su madre Pa' que lo suenen como su madre Y se pegue de aquí hasta la su madre En el país hay un problema y hay su madre Que no tiene hasta la su madre Que trabajamos como su madre Pa' recibir un suelo bien su madre Y cada cuatro años aparece un su madre Prometiendo como su madre Pidiendo votos como su madre Ya fue ni pinga Ya fue ni pinga Ya fue ni pinga Ya fue ni pinga Y pa' me daquear Ni pinga Los cambiadores tan cabreados Puro tiempo es ni pinga Tanto que trabajan Tanto es ni pinga Esperando canabal y que hay Ni pinga Quiero que me escuchen Ni pinga Pa' los artistas nacionales Nunca hay ni pinga Y de trampa en la tarima Puro tiempo es ni pinga Y los internacionales que están en pinga Le dan un billete hasta la pinga Cuánto hay pa' DJ Black Ni pinga Cuánto hay pa' Yapa Ni pinga Cuánto hay pa' Ruth White Ni pinga 100.000 baby queen Ni pinga Esta es la canción del tiempo Ni pinga No estamos creyendo en nadie Ni pinga Cuánto hay pa' Psycho Ahí Ni pinga Ahí pa' me daquear Ni pinga Esta es la canción del tiempo No estamos creyendo en nadie No estamos creyendo en nadie Es que tú ya no me lo haces bien Eso es mentira Y así ya no me siento mujer En nuestra cama ya se acabó el amor Si no lo haces rico hoy te digo adiós Es que tú ya no me lo haces Es que tú ya no me lo haces bien Y así yo no me siento mujer En nuestra cama ya se acabó el amor Si no lo haces rico hoy te digo adiós Tenemos cinco horas haciendo el amor Nos hemos parado y ya salió el son Me dices que no pare y ya no puedo más Oye me chica tú me quieres terminar Déjame un momento yo te quiero parar Ya no tengo agua para ella colar Es que tú ya no me lo haces bien Y así yo no me lo haces bien Es que tú ya no me lo haces bien Yo 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 no me lo heces bien Yo no me lo haces bien ¡Suscríbete! 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 Turn me on, turn me on Yala, you a dream power Tell me, if I love your love drama But the arts are volcano, lava But your heart cool like ice water You feel white master Don't knock the tempo in there You see us to me like we a make love in there Everything you play and everywhere you move on Every girl I say, feed them, feed them, die it But you a be pretty way and hold me in on Me a fianxion, on your pretty son You me a magle beat anywhere me go You a be prettiest, tell me na de dance If you want, feel me set, take off the club I must see God, send you from up above Here be me tell, you be falling out of your mind Panic spot Panic 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 Just like that Inside out Pushy, pushy back Yal, why? 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 Yal, why? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tidididinja y Sergio V a tu vecina que lo mueva ahora. V a tu vecina que lo mueva ahora. Peña' celebrating, merrill in'fin. V a tu vecina que lo mueva ahora. Dimini, dimiYeah waiting, dimini해 lady, dimi stea meat up. V a tu vecina que lo mueva ahora,водo no me pertenece porque soy la primera. V a tu vecina que lo mueva ahora. Y aquí a Arian tumbar me la dijo ¡Mira no! No, 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 no! Y aquí a Arian tumbar me la digo, No, 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 que no van a poder Al escuchar mi coro yo quiero que lo muevan la girl En el video ibas a bailar y por supuesto va a gozar con la queen la nena del reggae Al escuchar mi coro yo quiero que lo muevan la girl En el video ibas a bailar y por supuesto va a gozar con la queen la nena del reggae Quédense ahí, el reggae Puerto Rico nunca va a morir Aunque muchos lo quieran no va a ser así En frente del batallo se encontrará la queen la queen la queen la queen la queen No te metas con ella porque te termina Ya todo Puerto Rico pondrá a bailar y solo mi gatito pondrá a gozar Mi mary moya llegó yo, me llena a buscar me llaman a miso Hoy tu body goodie que ha llegado la queen con mi raga mufilita para batallar All my giga de mi imperio cuidaná Me corona campeona fue la reina del reggae Que muevan la cintura y también me van los pies Tanto porque yo me dijo que aquí yo lo sé hacer Que no muevan la señora los chicos también la gana Yo Juan te quiero cuando Juan Yo Juan que no te gusta Jú goddess Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well down Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Welda, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda Welda, si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar, instantáneamente, mente, y puede ser de repente Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar, instantáneamente, mente, y puede ser de repente Welda Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti Tu amor nunca me ha demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó Yo te digo, no puedo más De mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Amor, no sé que falle Todavía podemos salvar lo que nos ha unido todo este tiempo Esta relación no puede terminar así Ya no hacemos el amor Y el intento de cambiar Dime cuando se acabó Cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Quiero yo tenerte pero no estás aquí Me muero de dolor Se pierde el futuro de esta relación Porque ella se marchó No es tan fácil lo que voy a decaer Eres mi vida, mi corazón Y ya no hacemos el amor Y el intento de cambiar Dime cuando se acabó Cuando se acabó el amor Y podemos conversar Y ahora todo es pelear Para ti voy a cambiar Salvaremos nuestro amor Me voy a morir Me voy a morir con tanto sufrir Porque sé que no te merezco a ti El amor que te daré El amor que te daré es de verdad Y ya no hacemos el amor Y el intento de cambiar Dime cuando se acabó Cuando se acabó el amor Y ya no hacemos 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 el amor Demencia No te canses Los hombres quieren Demencia Demencia Yo no contestaré, ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contesté, es mejor yo seguiré, seguiré Y cantando más caso no le haré, mejor ignorarlos Yo seguiré, seguiré, cantando más caso no le haré, mejor, mejor ya Todo lo que digo ahora mismo es cierto, yo voy a ignorar un poco de inexperto Me está viendo bien en todos los conciertos, y no levantaré a otros muertos Yo soy en todo lo que han hecho, lo tengo en un cuaderno Me pongo yo a leerlo, es como ver el infierno, así como subimos podemos caernos Vemos esta de su mente, estoy enfermo, y sin yo Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Escuchen ahora mismo lo que dice Aldo, a muchos desde lejos yo lo estoy mirando En un mazo de agua se me están ahogando, sin saber lo que está pasando Y si me tiran piedra que yo tiren rápidamente, yo las voy a agarrar Escuchen con fuerza, yo las voy a votar Porque no la pienso regresar, no Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Mejor yo seguiré, seguiré Y cantando más caso lo haré Mejor ignorarlos Yo seguiré, seguiré Y cantando más caso lo haré Mejor, mejor voy Como dicen el witchy waver que se está acercando el 2000 Nadie sabe lo que viene, la cosa es bien difícil Escuchen ahora mismo lo que voy a decir Con el odio no se puede vivir A un lado la mentira, a un lado la envidia Beso todos los días como fastidia Por eso Aldo, ran con esa o no lidia Sa conmigo, no a familia Me sin yo Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Ya tomé una gran decisión, voy a decir cuál es Si me tiran esos bocum, yo no contestaré Mejor yo seguiré, seguiré Y cantando más caso lo haré Mejor ignorarlos Yo seguiré, seguiré Y cantando más caso lo haré Mejor, mejor voy Brutal